Hola que tal amigos, como están? Sean bienvenidos de nuevo, me alegra saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy por aquí tomándome un café caliente y con un nuevo video para ustedes. Debo decirles que este no es ningún video tutorial sobre After Effects, así que voy a pedirles que se relajen y que me acompañen con algo que quiero compartirles, algo que tiene que ver con nuestro mundo, con la animación. No les pasa que todos los días estamos viendo noticias, ya sea en TikTok o donde más nos mantengamos viendo locuras por ahí para entretenernos. Siempre hay alguien que dice, amigos, ha salido una nueva inteligencia artificial con la cual puedes crear fotografías, audios, música, hasta aplicaciones he visto yo. Y bueno, esta es una página de la cual quiero hablarles, de la cual apenas me enteré y esto es algo que literalmente me ha volado a la cabeza. Porque esto viene a cambiar las reglas del juego. Es una especie de espada de doble filo, así lo miro. Porque nos puede ayudar a hacernos la vida más fácil a la hora de animar, pero también nos puede dejar sin trabajo. Es verdad eso, ¿eh? Algunos hablan bien emocionados de las aplicaciones, pero también esto es algo que es una realidad. Esta clase de cosas va a dejarnos sin trabajo muy pronto, en serio. Esta página se llama Wonder Dynamics y tiene algo que ha desarrollado llamado Wonder Studios, esto que está viendo aquí. Es inteligencia artificial que literalmente ayuda o crea cosas a partir de un modelo 3D que tú tengas, que tú hayas diseñado, o una plantilla que ellos tengan, a partir de utilizando simplemente un video que tú hayas grabado. Por cierto, vean, ¿qué les parece si vemos el demo de esto? Voy a bajarle un poquito el volumen para que nosotros podamos hablar sobre el video. Y bueno, vamos a verlo. Voy a verlo con ustedes, no lo he visto aún. Es lo que les hablaba, de utilizar un modelo y reemplazar a nuestro actor, ¿no? Con un modelo. Muy bien. Ok, este es el modelo. Wow, vean la iluminación. Es que eso es lo que me explota la cabeza. Porque según leía, incluso la iluminación... Vean el track ese. Leía que la iluminación con un clic lo logras, o sea, dependiendo el... Utiliza la misma luz que tú... Oh, y vean el track que hace incluso de la boca. Wow, esto está loco. Sí, les decía que leí que utiliza la luz del video para poder colorizar a tu modelo. O sea, que el equipo de 20 productores de luz, o sea, quedaron obsoletos a partir de esto. ¡Qué increíble está esto! Oh, ya le puso ahí un... Algo de ese video que estamos viendo ahora mismo. Vean el tracking, o sea, ese video está... A propósito lo han hecho así. Ese video está súper movido y aún así, vean el track que tiene. Claro, la luz. Ese es un archivo de Blender. Por cierto, tengo un canal de Blender, ¿eh? Donde posiblemente ya no tengan que hacer tutoriales. Wow, o sea, está increíble, increíble esto, amigos. Y estuve, como les dije, viendo un poco sobre esto. Por cierto, no crean que yo tengo acceso a la página. Apenas acabo de hacer un request. Acabo de pedirles, porque aún está en proceso de beta. Así es de que, a ver, pues bueno, cuando a mí me den acceso, voy a grabar un video así. Para, pues, que veamos de primera mano qué es lo que tiene, qué es lo que hace. A simple vista, lo que muestra aquí, esto está brutal. O sea, está buenísimo. Por cierto, vean a los fundadores. ¿Conocen alguna carita por aquí conocida? El mismísimo Steven Spielberg está metido en esto. Muy bien. Bueno, como les digo, cuando tenga acceso a esto, yo voy a grabarlo así, sin editarlo. Así se lo voy a dejar así, crudo. Para ver de verdad qué tan es cierto o qué tan fácil es lograr esta clase de animaciones así. Y bueno, le voy a dejar el link por ahí para que ustedes, de pronto, si quieren hacer un request. Oh, este es el track, ¿no? De un actor a un modelo 3D. Wow, vean eso. Es que es una locura esto. Bueno, de hecho, aquí lo dice. Que subas tu propio modelo 3D. O alguno de los caracteres gratis, ¿no? Que vienen o que van a estar ahí o que están. Bueno, los que ya tienen acceso, pues, ya los pueden usar, ¿no? Nosotros nomás estamos viendo desde la vitrina afuera lo que pasa adentro, ¿no? Pero esto está increíble, amigos. Esto está brutal, brutal. Como les dije, en cuanto tenga acceso, pues, yo lo voy a grabar para que veamos de qué se trata. Este es uno de mis favoritos. Es que me deja, como dicen mis amigos de España, me deja así flipando esta cosa. La iluminación. Es que esto es brutal. Y como les decía al inicio, es como genial, ¿no? Poder tener esta clase de herramientas para echar mano de ellas y poder hacer cosas geniales. Pero en cuanto a las personas que se dedican de lleno a esto, es un gran problema. Porque al final, esta clase de compañías, acuérdense que lo que quieren es generar dinero. Y, pues, gastar lo menos posible, ¿no? Y si, bueno, pueden tener una aplicación como esta que pueda lograr resultados tan profesionales como los que estamos viendo. Pues, dudo mucho que quieran pagar tanto dinero a un equipo de 10 gentes para que ilumine su escena. Si pueden hacerlo con una aplicación. Es un poco lamentable eso al mismo tiempo. Es como, ahorita somos esta generación que nos quedamos así alucinados, ¿no? De ver esta clase de animaciones. Nos quedamos así como bien alucinados. Pero en realidad es algo que nos está minando. En el fondo, es una, como dije al inicio, una espada de doble filo, ¿no? Ahora voy a cortar este video y voy a grabarles un nuevo tutorial para ustedes. Tengo algo por aquí que escribí. Y, bueno, voy a grabarlo a continuación. Y, bueno, se los comparto luego. Cuídense mucho y nos vemos por ahí en un nuevo video tutorial. Adiós. 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 Adiós.